3, 2, 1, estamos yendo, estamos empezando a pitar, 36 por hora, 36, acaba de batir el récord ya, este patinete acaba de batir todo el récord, mirad que subida, ni cuidado con los baches, madre mía, este Nightbot puede conciendo, es indestructible, madre mía, cuidado que si me mato ahí, por... Hoy os traigo un patinete increíble a las pruebas extremas, posiblemente es el más solicitado de todos, que más me habéis pedido que traiga, es el nuevo Nightbot Max G30, el patinete eléctrico de gama alta de Xiaomi, el mejor que ha fabricado, ya sabéis que Nightbot, si no conocéis, es la marca que le fabrica los patinetes a Xiaomi, es una submarca de ellos, y este lo he comprado por tan solo 480 euros, sí, lo podéis comprar abajo en la descripción, con envío desde Europa Amigo, en dos días a mi casa, y con ese cupón de descuento para conseguirlo al mejor precio, es un patinete que la verdad que es un lujazo, porque tenemos primero, ruedas de 10 pulgadas tuples de serie, motor trasero de 350 vatios, más potente aún que el Pro 2, incluso ya no tenemos frenos de disco, tenemos frenos de tambor, y el manillar, como veis, tenemos incluso aquí un timbre, el freno, como he dicho, una pantalla bastante buena, y es una pasada, incluso el pliegue, como veis, lo han cambiado, es totalmente nuevo el diseño, y es lo mejor que ha hecho Xiaomi en patinetes eléctricos, esta es la versión LT, que es la versión de 40 kilómetros de batería, ya sabéis que existe una versión de 65 kilómetros, pero era tan cara que costaba unos 700 euros, este tan solo tiene 40 kilómetros de batería, que está muy bien, además es más ligero, y cuesta mucho menos, tan solo cuesta 480 euros, como he dicho, abajo en la descripción podéis comprarlo, con ese cupón de descuento, y envío a tu casa en dos días, dicho esto, vamos a comenzar las pruebas extremas, ya sabéis, 4 fases de circuito, donde vamos a hacer pruebas de aceleración, pruebas de subida de cuestas, pruebas de frenado, pruebas de todo, así que vamos para allá, al circuito. Ya estamos aquí preparados para empezar con este circuito de pruebas, como siempre, las condiciones, batería como siempre cargada al 100%, última versión de software sin trucar, ¿de acuerdo? Esta versión es la versión internacional, y viene con su velocidad máxima a 30, lo he limitado con la aplicación de M35 Tools, una aplicación gratuita, lo estáis viendo ahora como lo he limitado a 25, para que cumpla la normativa española, todo muy sencillo, así que vamos a comenzar con esta fase 1, con una prueba de aceleración, velocidad y de frenado, a ver qué tal, vamos allá. Nos ponemos el casco, como siempre, ya sabéis, usar seguridad, y le vamos a empezar con este circuito de pruebas, con esta fase 1, a ver qué tal este Nightbot G30 Max. Bueno, ya sabéis, cuando lleguemos a la marca, mirad, y damos al freno al fondo, a ver qué tal es el freno de tambor, 3, 2, 1. Vale, como ya he dicho, tiene freno de tambor, no es freno de disco, y también el motor trasero frena, pero igualmente ha dejado una marquita, vamos a sacar la cinta métrica, vamos a medir a ver cuánto ha hecho. Ya he puesto la cinta métrica en la marca, y este Nightbot Max G30, ha hecho una frenada de casi 4 metros, una muy, muy buena marca, yo era un poco reacio con la frenada, porque como ya he dicho, tiene freno de tambor delantero, y el motor también frena, pero no tiene freno de disco, como otros patinetes, pero es una marca realmente buena, aparte también tiene la famosa frenada regenerativa, como los coches eléctricos, así que, muy bien. Vamos a continuar ahora con la prueba de aceleración, a ver qué tal este motor. Vamos a hacer ahora la prueba de aceleración, ya sabéis, a este hay que darle una patadita, a ver cuánto acelera, de 0 a 20, y de 0 a 25, a ver qué tal ese motor. Vamos patada, y le damos a fondo, 20 y 25, bastante rápido la verdad, no sé qué marca habrá hecho, pero una muy buena marca, este Nightbot Max G30. Vamos a continuar con la, esta pequeña subida, a ver qué tal se desenvuelve. Llegamos a la fase 2, primero vamos a ir por esta carretera con muchos baches, la velocidad crucero, y al final, por ahí está la subida extrema, que tengo muchas ganas de probar con este Nightbot, la verdad es que tiene una pintaza este patinete, y como tiene ruedas 10 pulgadas, los baches no le va a ser ningún tipo de problema, ruedas de aire de 10 pulgadas, voy muy cómodo, la verdad, aunque la carretera tenga muchos baches, y a ver qué tal se desenvuelve. Bueno, y ahora toca la velocidad crucero, ya sabéis, esto es una recta, muy recta y muy plana, a ver qué lo que hace crucero se mantiene, y a ver qué tal, se mantiene esos 25 por hora, y ya, como veis, 25 por hora. Bueno, la subida de la muerte, a ver qué tal se desenvuelve, que yo creo que es lo que más estamos deseando todos. Esta es la famosa subida de la muerte, 16 metros de desnivel, aquí todos los patinetes han caído, y no han llegado a la velocidad máxima, y algo me dice que este Nightbot Max G30 lo va a conseguir. Motor trasero de 350 vatios, y tiene una pinta que vamos a ir para allá, tener la información a tiempo real a la derecha, aceleramos, y ya empieza a acelerar, va a 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, acaba de batir el récord ya, este patinete acaba de batir todo el récord, mirad qué subida, 23, apunte que era 24, 24, y va a llegar a los 25, capaz, 25. Este patinete le da igual la subida, lo ha conseguido, sin inmutarse, ha superado la subida de la muerte, increíble el patinete, lo que acaba de conseguir este Nightbot Max G30, el mejor que ha subido esta cuesta de todos los que he probado. Yo aún estoy sorprendido, este patinete acaba de hacer el récord de la subida de la muerte, ningún otro patinete que he probado lo ha conseguido, y este Nightbot sí, increíble por 480 euros que cuesta, creo que es lo mejor que hemos podido ver. Vamos a continuar ahora con la fase 3, ya sabéis, primero la bajada, esa super rápida, y luego terreno de campo, a ver qué tal va, porque tiene un pintón este patinete, la verdad que estoy alucinando, creo que es lo mejor que he probado en mi vida, de patines eléctricos, increíble. Bueno, allá vamos, la famosa bajada de alta velocidad, a ver qué velocidad pilla, 30 por hora, 31, 32, 33, madre mía, 34, 35, pero esto que estamos yendo muy rápido, estamos yendo, está empezando a pitar, 36 por hora, 36, increíble la velocidad de este patinete, qué rápido va, no me lo creo ni yo, 35, madre mía, este patinete, el más rápido bajando, ya se vuelve a normalizar, ya sabéis que está limitado a 25, pero la gravedad hace sus efectos, y ahora queda la parte más divertida, nos vamos a meter por campo, a ver esas ruedas 10 pulgadas, porque estas ruedas la verdad que tienen un pintón, y este patinete la verdad que yo, como voy a repetirme, me estoy alucinando, que hago un caballito, son ruedas 10 pulgadas, antipinchazos, porque son tuples, a ver qué tal va por campo, en principio no debe haber ningún tipo de problema, y parece que vamos a ir muy bien, vamos allá. Cuidado con los baches, madre mía, este naimo puede con todo, es increíble, está pasando como si nada, cuantos saltos, poquito a poco lo vamos superando todo, pero la verdad es que muy bien, de esas ruedas 10 pulgadas se nota que pueden casi con todos los baches. Bueno, ya llegamos a asfalto, ya hemos pasado esta fase 3, paramos el patinete, bueno, estas ruedas 10 pulgadas la verdad es que son una maravilla, yo quiero que os diga, no va a pinchar, porque son ruedas tuples, antipinchazos, y son 10 pulgadas, la verdad es que van muy bien, y jope, estoy por ahora muy sorprendido, vamos a continuar con esta fase 4. Fase 4, ya sabéis, primero prueba contra reloj, después los túneles para la prueba de luces, y por último el paso elevado, a ver qué tal va, también quiero enseñaros el timbre, mirad cómo suena. Va super bien, la verdad, estoy super alucinando, vamos a empezar a estar por la contra reloj en 3, 2, 1, y ahí vamos, a ver qué tal, qué tiempo hace, ya sabéis, en torno a los 3 minutos 20, a la derecha la información a tiempo real es un kilómetro y medio. Bueno, hemos frenado, tendréis el tiempo en pantalla, ya sabéis que en torno a los 3 minutos 20, 30, pero la verdad es que se comporta muy bien, y vamos a continuar con la fase 4. Espero que Filomena no me haya pasado una mala partida, no esté inundado, a ver qué tal está el paso, ¡Noooo! Después de cuando 5 o 6 vídeos seguidos, sin que esto se inundase, pues se ha inundado el paso, y ahora pues, o paso por aquí o me toca dar toda la vuelta, así que vamos a intentar pasar. No voy a decir cómo, pero ya hemos atravesado el túnel, la magia de la edición, y vamos a continuar con el patinete eléctrico, con este Nightbot, a ver qué tal ya, por los túneles, encendemos luces, a ver qué tal va, por este túnel oscuro, este patinete eléctrico, bueno, me siento luces, una luz bastante buena alumbra, pues como veis, muy bien delante, está focalizada y con el corte para no deslumbrar a peatones, es muy bien este a luz, y por supuesto, la luz trasera en color rojo cuando freno, oye, está muy bien este patinete a nivel de luces. Vamos a continuar, que creo que vamos a pasar por charcos, me echo para atrás, porque, madre mía, cuidado, que casi me mato ahí, porque resbala muchísimo, muchos charcos, pero nada, no pasa nada, porque este patinete está, este patinete está impermeabilizado por dentro y le da igual los charcos, la verdad, vamos a continuar hasta el puente elevado. Bueno, el puente elevado, yo ya no sé qué esperarme, va a 25, se mantiene a 25, y como veis, vamos cogiendo altura y el patinete sigue a 25, yo es que no me lo estoy creyendo, es indestructible, llega a la parte más alta y sigue yendo a esa velocidad, la verdad, que estoy libre. Coge la bajada ahora, a ver qué tal la bajada. Coge la velocidad poco a poco, pero nosotros nos vamos a desviar aquí, que ya hemos llegado al principio de nuevo. Vamos ahora ya con las conclusiones, y a ver, vamos a ir al grano. Es el mejor patinete eléctrico que he probado en mi vida, y el mejor patinete eléctrico que se ha enfrentado a las pruebas extremas. Tiene la mejor subida, tiene las mejores ruedas para ir por terreno, de todo tipo, tiene incluso impermeabilidad, hemos visto que ha pasado por charcos, y el patinete ni se ha enmutado, la verdad, es el mejor que he probado, y por 480 euros que cuesta, yo ni me lo pensaba. Me compraré este modelo a la primera, y creo que es una maravilla. Recordad que lo podéis comprar abajo en la descripción, y con un cupón de descuento para vosotros, y lo envían en dos días. Yo estoy encantado, tengo muchas ganas de hacer la review completa, porque me ha sorprendido mucho, y creo que es el patinete de los mejores que he probado, y posiblemente el mejor de todos. Así que, muchas gracias por ver este vídeo. Por aquí te voy a dejar el enlace para que te puedas ver otro vídeo, para que puedas echarle un vistazo, y por aquí te voy a suscribir, porque pronto haré la review completa, y más pruebas posiblemente. Así que, nos vemos, hasta otra. Adiós.